¿Cuál fue tu trayectoria en la Escala de Milán? Yo era el duque más joven que cantó en ese importante teatro que es la Escala de Milán y de ahí en más no me paré, o sea, salí de un barrio de trabajadores que es Nuevo París y me encuentro a cantar en todo el mundo y bueno, es un premio que el de arriba me quiso dar y bueno, lo abrazo y sin perder de dónde salí, quién soy y quién fui. Yo debuté con una producción muy moderna en Frankfurt, muy moderna, pero que me enseñó mucho porque tuve muchas semanas, como era una nueva producción, hice seis semanas de pruebas y eso me llevó a conocer el personaje, pero no el personaje tradicional, ¿no? El moro, porque era blanco, tenía una camisa simple, era un soldado simple, digamos así. Y descubrí el hotelo por la parte más difícil, digamos así, que no es el clásico, no es el tradicional, no es el que saca la espada, es Sultate. Y eso me enriqueció mucho para después, cuando tuve la posibilidad, como ahora en Parma, de hacer una producción tradicional, poder dar algo más, porque tuve una búsqueda más profunda del personaje, ¿no? Increíblemente era una producción moderna. Yo soy el moro de Venecia, hotello, condottiero, personaje difícil, muy articulado porque no solamente se requiere tener una voz particular para hacerlo, que es un bar y tenor prácticamente, sino que en lo actorial se necesita mucha flexibilidad para poder dar el personaje. Es un personaje que tiene muchos cambiamientos de carácter, de mentalidad, de ánimo, y eso tiene que quedar muy claro. Si no, simplemente ves a una persona violenta que al final mata a su mujer y no tiene sentido. Se tiene que ver una persona que ama en el primer acto muchísimo a su esposa, desde Emona, y cómo el gusanito de los celos puede llegar a enceguecer a una persona al punto de matar a otra, ¿no? Lo técnico es mortal, realmente dificilísimo. Técnicamente tenemos una, yo digo siempre una doble vocalidad, porque el primer acto, sí, el de la entrada, es un heroico, un tenor heroico, para después transformarse en algo un poco más dulce, que es en el dueto, en el dúo con Desdémona, que es de amor, es dulce, lo que se dice es muy tierno, para después transformarse nuevamente en algo más agresivo. Por más que sea una ópera que tiene ya muchos años de compuesta, es muy actual, y creo que va a gustar mucho. Gracias.